En el desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito, personal de la seccional de tránsito y transporte de la Policía Nacional capturaron en las últimas horas a una persona. Mediante planes de registro y control en el kilómetro 1 vía Aguaclara o Caña, se logró la aprehensión de Jason Antonio Trillos Vega, de 27 años, quien se movilizaba en el vehículo clase motocicleta, a quien se le halló un camuflado dentro del sillín, un paquete de forma ovalada con un peso aproximado de 5 mil gramos de base de coca. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la unidad de reacción inmediata, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado. Bloqueo satelital 247, alarmas con sensor de proximidad, sencilla, todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad, sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453, 305-240-1014, diagonal 18D-2050. Los caciques.